A Estrella Morente, la reina del cante y las estrellas, y a su esposo, mi gran amigo, el torero Javier Conde. A Estrella Morente, la reina del cante y las estrellas, y a su esposo, mi gran amigo, el torero Javier Conde. A Estrella Morente, la reina del cante y las estrellas, y a su esposo, mi gran amigo, el torero Javier Conde. A Estrella Morente, la reina del cante y las estrellas, y a su esposo, mi gran amigo, el torero Javier Conde. Uno dice que no hay, y otro que pare, y otro que pare. Uno dice que no hay, y otro que pare, y otro que pare. Uno dice que no hay, o no hay, o no hay, o no hay, Oye, en el espejo del agua, Me vino y me Me vino el pelo Me vino el pelo Ay, lleno el pelo del agua Ay, me miro y me, me ino el pelo Uno dice que no hay, yo otro que vale, yo otro que vale Uno dice que no hay, yo otro que vale, yo otro que vale Ay, no te rima, no te rima, no te rima Ay, no te rima, no te rima Ay, no te rima Ay, no te rima Ay, tú estás bien Mami que ya doble, pasa, pasa ya que Que tiene el acuerdo de mí Y no, no la puede dejar, no la puede dejar No, 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 no la puede dejar En lo alto del cerro de Palomar En lo alto la sierra de Palomar Y unos dicen que no hay, y otros que pare, y otros que pare Y unos dicen que no hay, y otros que pare, y otros que pare Y unos dicen que no hay, y otros que pare, y otros que pare Y unos dicen que no hay, y otros que pare, y otros que pare Y unos dicen que no hay, y otros que pare, y otros que pare Y unos dicen que no hay, y otros que pare, y otros que pare Por debajo como un sueño Pasa el agua, pasa el alma Pasa el alma, pasa el alma Ten cuidado cuando besas Cuando besas el parado, ten cuidado Ay, ten cuidado que te besas la mano Mi vida fue Salto Revolución, naufragio permanente Mujer, puerto de Santa María Mujer, Sevilla, Mujer, Madrid Mujer, Francia, Madrid Mujer, Madrid América, Madrid América, Madrid América, Madrid Mujer, Madrid Granada, Madrid América, Madrid América Ay, en América Nueva York Puerto Rico Puerto Rico Cuba, la Florida Y Washington Argentina Puerto Rico Marilán Puerto Rico Puerto Rico Cuba, la Florida Y Washington Argentina Puerto Rico Marilán Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Cuba, la Florida Y Washington Argentina Puerto Rico Marilán Puerto Rico Puerto Rico Cuba, la Florida Y Washington Argentina Puerto Rico Marilán Puerto Rico Marilán Sevilla Mujer Puerto Rico Cuba, la Florida Y Washington Sevilla Mujer Puerto Rico Cuba, la Florida Y Washington Sevilla Mujer Gracias Estrella La reina del cante y las estrellas Gracias Javier Con mucho cariño Con mucho amor La obra para Estrella Está lista Gracias La obra para Estrella La obra para Estrella La obra para Estrella Estrella